hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de Jorge Sil TV hoy vamos a estar probando comida japonesa coreana y estadounidense bueno más que nada vamos a probar los dulces típicos japoneses que nos encontramos en una tienda japonesa aquí en Guadalajara obviamente no nos podemos aproximar a todos los dulces que son japoneses pero tenemos aquí un gran surtido de dulces japoneses y también tenemos algunos dulces que son típicos por ejemplo este que es de Sinaloa al parecer son unos bombones con coco qué les parece si primero abrimos sí este que dice Samantha al parecer aquí dice que son bueno se los voy a mostrar tiene una etiqueta que dice miniso caramelo efervescente en polvo tiene exceso de calorías y exceso de azúcares ahorita por norma mexicana todos los alimentos deben de tener esta calca donde nos indica si tiene algún exceso de azúcar de grasa entre algunas otras cosas ya es decisión del consumidor si los va a consumir o no bueno entonces les voy a mostrar esto dice popping candy y pues aquí podemos ver que tiene en sandía uvas y tiene algunas otras cosas el precio es de 29.90 en la tienda minisú como les comenté lo compramos en la plaza midtown jalisco que se encuentra en lópez mateos y bueno pues vamos a abrirlo vamos a decirnos a nosotros a quien nos sabe porque pues obviamente va a ser la primera vez que los vamos a probar y pues vamos a ver las reacciones que tenemos va entonces los abrimos y podemos ver que nada más viene identificado como popping candy muy bien bueno entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a pasarle uno a cada quien para que los pruebe y vamos a ver a qué le sabe angelina tú empiezas pruébalo me vas a decir de qué te sabe de qué sabores sabe a sandía sabe a sandía ya lo has probado ya lo habías probado alguna vez no no como a qué te sabe explícalo en la cámara como burbuja en la boca pero es diferente es muy diferente porque como es de sandía nunca había probado uno en sandía o sea sí había probado pero de acá de los que son de acá nunca había probado en coreano muy bien es japonés es muy diferente bueno vamos a continuar con sami se lo destapó para que puedas probarlo a ver si te sale de uva esperemos que te salga de uva muy bien ya te lo abrí veamos veamos pon tu boca voltea la cámara de qué es a qué te sabe de qué es de qué sabor es otra vez a ver de qué es de qué es es de otro de qué de qué sabe a qué te sabe a qué te sabe a qué te sabe a qué te sabe toma te lo doy a qué te sabe te salió de sandía también veamos a qué te sabe a ti y vas a explicar si lo habías probado alguna vez o de qué sabor lo habías probado cuidado con tus dientes yo lo abrí muy fácilmente de la orilla mire bien creo que o sea a mí lo que me gusta viertelo en la boca y vamos a ver de qué sabor te salió ya ya escuché ya vimos que es del mismo color así que va a ser también va a ser de sandía póntelo en la boca o de sandía o de fresa puede ser de sandía o de fresa exactamente aquí dice sandía o fresa a qué te supo voltea la cámara a fresa fresa entonces a Ángel le salió de fresa y ya lo habías probado anteriormente no es que yo sí he probado pero no he probado nunca de fresa nada más de manta nieve pero nunca he probado de de otro sabor ok bueno pues vamos a ver aquí a mí de qué sabor me salió fíjense que a mí me salió de un color como amarillo vamos a ver de qué sabor es qué raro piña ¿no? ah caray ¿de qué es piña o qué? no sé está bien raro el sabor pon la mano a ver si se va a llevarlo a ver yo coca 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 cola coca cola sí pero si aquí no dice que viene de coca cola sabe a coca cola está muy raro el sabor la verdad es que está bien extraño a mí la verdad me supo como a coca cola y a mí también como coca cola más o menos algo es bien pero qué raro está muy crujiente explota en la boca como chispitas pero el sabor está bien extraño no lo había probado bueno vamos a hacer una prueba con otro más lo vamos a probar este entre todos a ver de qué sabor nos sale pásame la basura voy a ponerla acá y al final colocarla en su lugar recuerden tirar la basura en su lugar entonces vamos a abrirlo a ver de qué sabor es este viene como de sandía también a ver vamos a probarlo está bien raro este no es sandía este sabe a uva 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 sabe a uva ya lo decidimos sabe a uva sí bueno pues creo que es suficiente por este dulce ¿qué calificación le das? un 8 8 ¿tú? 9 ¿tú? 10 10 porque te gustó yo creo que yo le voy a dar un 8 un 8 está bien al parecer está está bueno está rico nada más que si están los sabores bien raros ajá pero sí le doy un 8 yo lo que creo es que no va con el de coca el que no supo coca cola de hecho estuvo bien raro ese sabor bueno vamos ahora a continuar con esto que es lo que traen muchas ganas de probar los niños dice que es una galleta con cobertura sabor matcha la verdad es que no sé que es el matcha no sabemos que es el matcha no he investigado lo que acabamos de llegar de creen que de la mini su y pues al parecer aquí es un polvo verde muy raro igual a ver si se fijan aquí tiene tiene las etiquetas exceso de calorías exceso de azúcar y exceso de grasa saturada obviamente es porque son dulces igual lo encontramos en mini su y cuesta 24.90 25 pesos aquí tiene una una apertura abre fácil vamos a abrirlo ok viene un paquetito un paquetito que dice mini su vamos a abrirlo por cierto aquí dice hashtag lo más deli bueno a ver toma uno en los comentarios hashtag lo más deli toma uno toma uno bien son bellies lo vamos a probar los tres al mismo tiempo lo vamos a probar los tres al mismo tiempo espera lo vamos a probar los tres al mismo tiempo huele raro esperen listos sí vamos a saber vamos a ver a qué sabe una dos tres mmm está bien raro a qué te sabe angie no sé a ver raro chocolate chocolate verde ¿cuándo has probado el chocolate verde? sabe rico tengo chocolate verde ¿dónde has probado el chocolate verde? en ningún lado es rico ok angie a qué te sabe a ti como si estuviera rancio como si estuviera rancio a ti a qué te supo a galletas rancias algo así a rancha a rancha a mí me supo muy rico a ver ahorita yo les voy a decir sabe como a té verde obviamente tiene algo de base de chocolate pero tiene un saborcito como a té verde mmm como entre menta y té verde está bien raro el sabor nunca lo había probado ni yo ni yo pero las galletas están bien buenas la galleta sí está muy rica pero la cobertura es la que no la que tiene un sabor como a planta no me gustó a mí me gustó como entre menta así que si ven que le doy una mala calificación ya saben el por qué fue sabe como a menta té verde chocolate no sé algo así algo ¿qué calificación le das? cinco ¿no te gustó? no ¿tú qué calificación le das? ¿te gustó o no te gustó? sí ¿sí te gustó? entonces ¿qué calificación le das? cinco dos 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 le ponemos un ocho o un nueve un ocho ocho ok ¿tú qué calificación le das? igual diez ¿le das un diez? me lo comentó bueno al parecer a Ángel le gustó mucho a mí me gustó la verdad me gustó el sabor yo creo que le doy un nueve punto cinco me gustó mucho el sabor bueno creo que la única que no le gustó bueno vamos a guardarlo ahora esperen vamos a ver qué otra cosa vamos a agarrar uno de los más raros que nos encontramos pásame ese este fíjense que este me llamó mucho la atención cuando estábamos en la tienda porque son como manitos con chocolate jamás se me ocurrió jamás se me ocurrió que si pudieran mezclar algo con chile y con chocolate está súper extraño se llama mango twist se llama es mango con chile en polvo y chocolate está bien raro este pues aquí vienen algunas imágenes vamos a ver a qué sabe igual les voy a mostrar aquí el precio es de cuarenta y nueve noventa la verdad es que está un poquito caro para lo que es el 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 dulce bueno se me hace algo costoso porque no sé probablemente sea algo que no nos guste pero lo tenía que traer para que lo probáramos y este que vean las reacciones y pues debo admitir debo admitir que a mí no me gustan las cosas que tienen picante y al mismo tiempo dulce o sea como la barbecue a mí no me gusta bueno pues vamos a a mí me gusta pero por separado no me gusta a ti si te gusta si a ti si te gusta y a ti bueno pues vamos a ver a qué sabe digo son cosas raras para nosotros que somos mexicanos que vivimos en Guadalajara Jalisco y pues bueno vamos a ver a qué sabe órale está bien raro a ver déjame ver toma uno sácalo sácalo está largo está largo wow tú saca uno está bien raro o sea yo pensé que iban a ser así chiquitos yo también pensé que iban a ser pequeños ay huele raro huele muy raro espera hasta que te diga que lo pruebes ya se lo copio bueno al parecer el paquete nada más trae cinco manguitos porque son gigantes pero bueno vamos a probarlo a la una a la una bueno muérdale a la parte del chocolate muérdale a la parte del chocolate con el chile y todo para ver a qué sabe va una dos tres no 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 corras quédate ahí ahí quédate siéntate no 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 me lo la verdad tiene un sabor extraño a ver a ver angelina da tus conclusiones primero que huele muy raro y luego pues como que el chocolate no es el no es el que está muy muy bueno y además la combinación es muy asquerosa no 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 te gustó o no te gustó si me gustó si está bien raro no no a ti si te gustó mucho tú ángel te gustó ¿Te gustó el sabor del chile con el chocolate? Este cristiano está bien raro. Yo casi me vomito. Y bueno, Angie, ¿qué calificación le das? Nunca creí que hubiera probado algo peor, algo peor que los demás, pero le doy un 4. ¿Le das un 4? ¿Tú, Susami? ¿Qué calificación le das? ¿Ocho, nueve o siete o diez? ¿Le das uno? ¿Por qué? Si me gusta. Si te gusta, entonces si te gusta tienes que darle un 8 o 9 o 10. Ahí hacen chiló. Ya vi por qué le dio un 1. Está muy picante para ella. Bueno. Bueno, un 1 para cantar. ¿Tú? ¿Tú, Ángel? 9.5. ¿Por qué te estás comiendo el chocolate de Angie? Porque no me gustó. 9.5, bueno. Bueno, pues yo en la parte del chocolate con el mango con chile. Está muy malo. Está bien. El chocolate con el mango con chile, la combinación sinceramente no me gustó. No, no la recomiendo. No. No. Pero le damos un... Pero le damos un... Bueno, la combinación de mango con chile y con chocolate. Está asquerosa. Le doy un 5. ¿Tú le diste un qué? 9.5. 9.5. Está asquerosa. Bueno. Ponte en tu lugar. Bueno, vamos a continuar. Ella hasta fue por agua porque no le gustó. Hasta ahorita ya probamos el mango con chile con chocolate. La verdad, guácala. ¡No! Sí, la verdad es que... Ya probamos los poquis de... Macha. Macha. Ese para mí me gustó. Probamos los Popping Candy. Está mejor que los manguitos. Bueno. Los Popping Candy sí están mejor. Vamos a continuar con los croissants de chocolate blanco. Vamos a probarlos. Ay, esos son los que me llaman mucho la atención. Bueno, perdón, son pretzels. Pretzels de chocolate blanco. Y... Qué delicia, ¿no? Dice que es una galleta cubierta sabor chocolate blanco. Como ya saben, los pretzels tienen un sabor un poquito saladito. ¡Uy, con agua! Y... Y pues este sabor, vamos a ver qué tal está. Y bueno, este dulce nos costó $35 pesos. Aquí dice $34.90. Y pues vamos a probarlo. A ver, mira. ¡Muy bien! Angie, toma uno. Yo. Espera, Sammy, tu turno. ¡Miren! Toma uno. ¡Miren qué bonito está! ¡Muéstralo a la cámara! ¡Wow! ¡Tú toma uno! ¡Muy pequeños y bonitos! ¡Toma pequeños! Yo creo que esto sí me va a gustar. ¡Muéstralo a la cámara! Y aquí lo tenemos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Te lo comiste todo? Termina de comértelo para que veas a qué te sabe. ¡Sabe bien bueno! ¿Listos para dar el veredicto? ¡Sí! Angie, ¿qué te pareció? Muy delicioso. ¿Sí? La verdad es que el chocolate y el perechel son como la galleta con el chocolate blanco. Es algo que está muy bueno. Espera a tu turno para que veas tu... Muy delicioso. ¿Sí? ¿Qué calificación le das? 9.5. ¿9.5? ¡Susco mucho! Sammy, ¿te gustó? ¿9.2? ¿8? ¿Te gustó? Sí. ¿A qué sabe? ¿Cómo palomitas? ¿Cómo palomitas? Dice que como las palomitas acarameladas. Buen punto. Tiene algo de sabor de palomitas acarameladas. Bueno, Sammy le dio 9.2. ¿Tú qué calificación le das? Un 10. ¿Le das un 10? Sí. ¿A qué te supo? Me supo yo igual. El chocolate blanco, la galleta está muy rica. Está muy, muy rica. Y el sabor está muy rico. Perfecto. ¿Se siente muy crujiente? Ajá. Muy rico. Bueno. Y pues yo creo que yo le voy a... Bueno, primero le voy a decir a qué me supo a mí. Sí tiene algo de sabor a palomita, como dice Sammy. Pero es una galleta salada con chocolate. Así me supo. Una galleta salada de las que son las saladitas, pero con chocolate blanco. Está la combinación muy rara, pero está buena. Está buena. Yo creo que le doy un 9. Bueno. Vamos a continuar entonces ahora con... Con... Los super saueros. Super saueros. Bueno. Los pafus. Pafus. Miren. Tenemos pafus. Al parecer es arroz inflado cubierto de chocolate. ¡Oh, qué rico! Arroz inflado cubierto de chocolate. Nosotros conocemos un arroz inflado cubierto de chocolate que se llama Choco Crispy. Pero obviamente es arroz con nada más algo de sabor a chocolate. Este al parecer es arroz inflado cubierto de chocolate. Entonces, parece ser algo interesante. Yo debo admitir que a mí me gusta mucho el arroz inflado. También a mí. Y con chocolate yo creo que va a ser una combinación muy buena. Bueno. Tenemos aquí... El precio es de $35 pesos. $34.90. Y... Pues bueno. Vamos a ver a qué sabe. Papá, voy a ir para el mayo. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Es que no es un reto. Bueno, está bien. Bueno. Angie, pon la mano. No, está. Ok. Ok. Ángel, pon la mano. Son muy pequeños. Miren. Y... Ay, a mí me salió uno grande. Miren. Yo voy a poner la mano. Esperen a que les diga cuando lo prueben. Miren, me salió uno grande. Ay, se me está cayendo. Sí, de hecho, están raritos. Son como las pasitas de chocolate. Pero la verdad es que este es el verdadero también. Están raritas. Son como pasitas de chocolate. No lo alcanzarán a ver porque son demasiado pequeñas. Pero miren. ¿Lo ves? Bueno. Vamos a probarlo. Una, dos, tres. No, la verdad. Ya. ¿Listo? Demasiado de listo. ¿Qué calificación le das? Diez. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que, aparte de que me gusta mucho el arroz inflado, el chocolate y... Sabe más al chocolate que al arroz inflado, pero te cruja en la boca cuando lo muerdes. O sea, esto es una combinación más deliciosa que la del espresso. Muy bien. Por eso le doy un 10. ¿Tú, Ángel? Y yo le doy un 9.5. 9.5, ¿por qué? Sí, sí está cogiente con chocolate, pero como que se siente algo raro. ¿Raro por qué? Me gustó la consistencia. Es que la consistencia está muy rara y por eso le doy un 9.5. Muy bien. Vamos a esperar a que Sammy lo pruebe y que nos dé su veredicto. Siéntate. Pon la mano. ¿Cómo te gusta? Pruébalos. Voltea la cámara. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿A qué te sabe? A diez. ¿A diez? Le sabe a diez. Entonces quiere decir que le gustó mucho. Sí me gustó. ¿Sí te gustó? Bueno. Yo no te voy a gustar. A Samantha le sabe a diez. Entonces vamos a suponer que a ella le gustó mucho. ¿Sigo yo? La verdad es que como dice Ángel o como dice Angie. Déjenme lo pruebo nuevamente. Déjenme lo pruebo que no lo saboree bien. Fíjense que la verdad es que sabe más a chocolate que a arroz inflado. Ajá. Es lo que yo les digo. Tiene demasiado chocolate. Ajá. Entonces yo diría que prácticamente los pafus, aquí dice que se llaman pafus, es chocolate con arroz inflado, no arroz inflado con chocolate. Está bueno. El chocolate la verdad es que está bueno. Muy delicioso. Demasiado. Nada más que sabe demasiado a chocolate. Esperamos con esto. Espera un poco. Entonces yo le doy un nueve porque a mí me gusta mucho el chocolate, pero la verdad es que no tiene mucho sabor a arroz inflado. Sí tiene un pequeño sabor a crujientito, pero... Al principio lo muerdes y se escucha el... Exactamente. Está crujiente, pero sabe más a chocolate. Y después lo muerdes y sabe. Pero está bueno. Le damos un nueve. Le damos con esto. Vamos a continuar con... Los de super sabor. No, vamos a continuar con el Kit Kat de sabor pay de limón. ¿Pay de limón? Es sabor de Samantha. Muy bien. ¿Pay de limón en serio? Este Kit Kat pues igual probablemente lo vendan en algún otro lado. Yo pensé que era... Me costó 35 pesos este Kit Kat. Uy. Es un chocolate que está algo costoso. Muy. Pero pues vamos a ver... Demasiado para hacer así de pequeño. Vamos a ver qué tal está. Probablemente esté muy bueno. Por eso. Yo la verdad es que nunca he probado este chocolate de pie de limón. Sí, está muy malo. La verdad es que demasiado caro y no lo volveríamos a comprar. A ver, agarra un pedazo. Así. Tú quédate con este. Es que a mí me gusta uno de estos sabores. Agárralo. Y vamos a ver a qué sabe. Una, dos, tres. Es edición limitada. Déjenme decirles. Aquí dice edición limitada. Pero bueno. Angie. No me gustó mucho. No te gustó mucho. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo siento que esto sí es de pie de limón, pero como que el limón no va con la galleta. O sea, debo admitir que a mí no me gustan las galletas con limón. Es lo que no me gusta. Le echo limón a todo, menos a las galletas. Muy bien. ¿Qué calificación le das? No, no, no. Le doy un siete. Siete. A ver, tú. Me gustó porque cruje la galleta. Una, dos. ¿Qué calificación le das? ¿Un siete, ocho, nueve o diez? ¿Le das diez? ¿Te gustó? Te gustó mucho. Sí. ¿Sí? ¿A qué te supo? Me gustó apreciar. ¿A qué? Apreciar. Sabe muy bueno. Ah, bueno. No le entendí lo que dijo. A pretzel. Dijo que a pretzel. Ah, pretzel. Le supo igual que el pretzel. Le supo a diez. Oye, a mí me gustó mucho. A mí me gustó la galleta y el limón. Y yo les doy la calificación de... ¿Un panterano? Bueno. Le doy un diez. ¿Le das un diez? No. ¿Te gustó mucho? Sí. Está muy rico. Bueno. Sigo yo. Yo les voy a decir. A mí la verdad es que el pie de limón no me gusta muchísimo, que digamos. Pero les voy a ser bien sinceros. Este chocolate sí sabe a pie de limón. He probado el pie de limón y sí sabe muy parecido al pie de limón. Aunque les voy a decir también, tiene algo de sabor a esto. A matcha. Exactamente. Está bien raro. Sí, justo eso. Pero obviamente aquí sí se alcanza a distinguir qué es el pie de limón. El sabor. Entonces. Se puede. Pues aquí sí sabe a pie de limón. Yo le doy de calificación un nueve. Obvio no le voy a dar un diez porque a mí no me gusta casi este sabor, pero sí se aproxima demasiado al pie de limón. Bueno. Ahora lo súper rápido. Vamos a abrir. Ahora nos quedan estos cuatro. Este obviamente nada más se los vamos a mostrar porque obviamente necesita una preparación. Y vamos a hacer un video para reaccionar al ramen. Al ramen de sabor curry. Sí, la verdad es que yo nunca lo he probado y creo que ninguno de ellos tres lo ha probado tampoco. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahorita nos quedan de dulces, unos chicles. Nos quedan estos. Esos son los que yo quiero probar. Extreme Sour Minis. Lo quiero hacer, lo quiero hacer. Warm Head. Debo de comentarles, estos dulces me costaron 50 pesos. Son unos dulces que están caros, la verdad. Aquí dice que es de años de cuatro para arriba. Yo voy a estar supervisando a Samantha porque Samantha tiene tres ahorita. Pero pues vamos a ver. Lo que pasa es que los dulces son pequeñitos. Y yo creo que ahorita ya no hay ningún problema, pero voy a supervisar el comportamiento que tenga ella para que no se lo vaya a tragar. Entonces, bueno. Es esto. Vamos a ver a qué sabe. Está muy raro. Nunca los había visto yo. Aquí dice, abrir aquí arriba. Obviamente todas las instrucciones están en inglés. Todo está en inglés. Este producto fue hecho en Taiwán. Dice, dice, este, dulce hecho en Taiwán. Plástico hecho en Taiwán. Y, pues obviamente trae ingredientes y algunas otras cosas, las especificaciones, etc. Pues vamos a ver. Angie, agarra uno. Yo creo que voy a agarrar este. Tú toma uno. Esperen. No se lo echan a la boca. No lo puedo oler. No lo puedo oler. No se puede oler. Y yo voy a agarrar. ¿Qué color agarraste tú? Rosa. Azul. ¿Tú? ¿Qué color agarraste? ¿Qué color agarraste tú? Morado. Morado y yo agarré uno verde. Ok. Vamos a ver a qué nos sabe a cada quien, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Rayos! ¡Ay, está muy agármico! No siento como si estuvieras comiendo el limón. ¿Qué es esto? Samantha corrió. Sabe muy feo. No, 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 no. No, pero sí te lo comiendo porque ya después se le quita lo ácido. Me supo sandía. Ok. Ah, pues yo también súper, súper ácido. ¡No! Está bien divertido este dulce, ¿eh? A ver si está divertido. Samantha, toma tu lugar. No se gusta. No, ya se le quitó lo ácido. El mío sabe a sandía. Bueno, vamos a dar nuestras opiniones. Fíjole, estuvo bien feo esto al principio. Angie, ¿qué te pareció? Me pareció al principio, se siente muy ácido, ácido. Es como si estuvieras comiendo limón. Pero más para el final, como ya llegando a la mitad del dulce, se siente lo dulce y sabe a sandía. El de rosa sabe a sandía. ¿Qué calificación le das? Le doy un 9.5. ¿9.5? ¿Te gustó? ¿En serio? Me gusta mucho lo ácido, debo de admitirlo. Pero me gusta demasiado el extremo. Samantha, ¿te gustó el dulce? No, está enhorado. ¿Pero te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Entonces por qué ocurriste? Es que estaba bien demasiado. ¿Estaba muy demasiado? Sí. Sí, por el agua. ¿Sí? ¿Te supo muy ácido? Sí. ¿Te supo como limón? Sí. Ok. ¿Y ya después? Me convenció con el 8. Ajá, te convenció con el 8. Muy bien. Le doy un 8. ¿Tú, Ángel? Eh, yo le doy un 10. ¿Por qué? Porque está, está muy divertido porque cuando ya lo empiezas a comer, ya se siente muy ácido. Pero cuando ya lo muertes, se siente el dulce. Y por eso me gustó mucho y le doy un 10. Ah. Está bien bueno. ¿Qué sabor te salió a ti, Angie? A mí de sandía. A mi morazón. ¿A ti? Sandía o fresa, algo así. A mí, a mi amor. ¿Uva? Ok. Y a mí de manzana verde. Oh. Bueno. Yo creo que sea un sabor distinto. Pues creo que deberíamos de darle otra oportunidad, que agarremos de un sabor distinto. A ver, Angie, agarra un sabor distinto. Yo quiero agarrar ahora el azul. Vamos a ver. Tú agarra un sabor distinto del que agarraste. Uno que no sea morado. ¿Y acá? Agarra otro. Este no. Agarra otro. Ese. Ese. Tú agarra uno. Ya se lo comió, ya se lo comió. No te lo comas. Ya se lo comió. Samantha, no te lo, no, no te lo. Este. Se lo comió. No te lo, no te lo vayas a pasar. Espera un poco hasta que yo te diga. ¿Ya agarraste uno tú? Sí. Yo voy a agarrar ahora uno de este amarillo. ¿Qué? Vamos a ver. Este no lo hemos visto. A qué sabores. Aquí dice que los sabores pueden ser de cereza negra, manzana verde, limón, sandía y... ¡Está mi corriente! Y este, mora azul. Ok. Yo creo que a mí me tocó mora azul. Una, dos, tres. ¿Qué es esto? Esto está más ácido que el otro. Ya. Ay, me dolió la muela. Está morir. Muy rico. Muy rico. Me dolió la muela. La verdad es que sí hace alusión al dibujo que viene aquí en los dulces. Híjole, te hace que todas las papilas gustativas te exploten en la boca. Al principio sabe... ¡Ay, no! No. Al principio sabe horrible. Pero después tiene un saborcito dulce, como que te quita lo ácido. Y pues bueno, vamos ahora sí a darle calificación. Ya le he visto tu calificación, ¿verdad? Está mi también. ¿Qué te pareció el nuevo sabor? El nuevo sabor. Está mejor, pero es que está más ácido. Ok. El de mora azul está mucho más. Pero al final, muy bueno. Muy bueno. ¿Tú? A mí ahora era de... Ahora sí de huma. Y me gustó también mucho. Todavía le doy la misma que le hice. No puedo creer que... Bueno, yo le voy a dar un 8, porque al principio no me gustó, pero después el sabor del dulce sabe... Está muy delicioso. Bueno, entonces yo le doy un 8. Está muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con... Bueno, vamos a terminar con los dulces raros y después vamos a probar un dulce típico mexicano. A mí no gusta uno de ellos. Pero, ¿saben qué? Esto lo vamos a dejar al final porque es un chicle y como que no nos vamos a poder quitar el chicle de la boca, ¿verdad? Entonces, vamos a probar primero este. Ok, Angelina. ¿Has probado alguna vez estos dulces de bombón con coco? No. Sí. He probado los bombones. A ver, toma uno. Toma uno. Tú agarra uno. Está un poquito aguado porque lo traíamos en el coche. Huele muy bien allá. Agarra uno, agarra uno. Huele muy bien. Agárralo, agárralo, agárralo. Jálalo, jálalo, jálalo. Ahí está. Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Muy bien. Esperen, esperen. Hoy huele muy bien. Vamos a... ¿Huelan lo primero? Huele al... Huele al bombón. Huele al bombón. Ok, ¿listos? He probado. Una, dos, tres. A ver, Angelina. ¿Qué te pareció? Al principio, sí, se siente lo esponjoso del bombón y el coco. El coco es lo primero que se siente. Después se va sintiendo un sabor como muy dulce. O sea, como si fuera, no sé, algo como dulce de leche, algo así. Algo así me sabe al final. ¿Qué calificación le das? Le doy un 8.5. 8.5. Ángel, digo, Samantha, ¿te gustó? ¿Sí? ¿Qué calificación le das? 1.10. ¿1.10? Ah, bueno. ¿Y a qué te supo? Le supo como especial de leche y de todo. Especial de leche y de todo, dice. O sea, que le supo a leche, pero que tiene algo de todo. Le doy de todo, es eso. Y sabe bien bueno. Ah, sabe bien bueno. Muy bien. A mí también me gustó mucho. El manovito se siente muy rico, desde coco y todo. Y la calificación que le pongo es un 9.9. ¿9.9? Ajá. Bien. Bueno, yo, fíjense que a mí, muy bien, fíjense que a mí me gustó el sabor. La verdad es que yo se había probado anteriormente estos dulces en Mazatlán. Y probablemente es porque están así de remojados. Porque normalmente cuando los pruebas en Mazatlán saben un poquito más como granulientos, arenositos. No saben así aguados como estos. Pero está bueno. O sea, sinceramente está bueno el sabor. No saben igual que los que ya había probado anteriormente, pero yo les doy un 9. Estamos con los chicles. Y bueno, para finalizar este video, vamos a abrir unos chicles que también compré en el mini soup. Son de sabor fresa. Obviamente, espero que tengan el sabor muy parecido al de aquí de México. Ajá. Están bien raros. El paquetito es como rosita. Este me costó 9.90, o sea, 10 pesos. Y vienen estas cápsulas. Si se fijan aquí, traen mucho color rosita en el chicle color blanco. Y pues bueno, toma uno. Toma uno, Sammy. Sí se ve mucho. ¡Ay, huele muy bien! Ok, listos. No te lo pongo. Una, dos, tres. Ok. Angie, da tu veredicto. Yo lo que le digo es que al principio me supo como jabón. ¿Cuándo has comido jabón? A veces cuando... La verdad es que no. ¿A veces cuando qué? ¿Continúas? Como cuando te bañas y te caes jabón a la boca. Ah, ok. Así, así sabe. Samantha, ¿te gustó el chicle? Después te sabe a fresa. ¿A qué te sabe? ¿No sabe? ¿No sabe? No sabe a qué le sabe. Sabe como a fresa. Sabe como a fresa. ¿Qué calificación le das, Angie? Yo le doy un... 9.5. ¿Tú? Casi 10. 9.5. 9.2. ¿Tú, Ángel? Yo de calificación le doy un... 10. 10. ¿Por qué? Porque la menta cuando empiezas a comerla se siente muy rica y a cabo el chicle se siente muy de fresa y muy de menta y por eso me gusta, a mí me gusta mucho la menta y la fresa y por eso le doy un 10. Bueno, yo creo que yo le doy un 9.5, la verdad es que los chicles, como dice Ángel, cuando recién te lo metes a la boca, te da la explosión de menta. Sabe a menta, está bueno. Y después le agarras el sabor a fresa, pero te sigue quedando el saborcito como la frescura de la menta. Entonces, creo que están buenos, están raros. No los había probado anteriormente aquí en México. Hay unos chicles parecidos, pero o son de menta o son de fresa. Y así con esta combinación como está, me gusta, entonces yo le doy un 9.5. Están buenos. Y bueno, creo que con esto terminamos de mostrar los productos. Ya vieron los chicles, los dulces raros, los dulces de coco. Si se preguntan el por qué no abrimos el ramen, es porque vamos a hacer otro video después, para saber a qué sabe. Correcto. Porque ya ven que tiene que tener preparación. De pie de limón. Los pafus de chocolate. Estos me gustaron mucho. El pretzel de chocolate blanco. El mango con chocolate. ¡No! ¡De cinco! ¡No! ¡Es lo peor que he probado en mi vida! No le hagan caso a este cristiano, sabía horrible. No lo recomendamos. ¡Eso está muy rico! Para nada. Para nada recomendado. Los pokis, que son galletas con macha. Estos estaban buenos. Estos estaban mejor que los mangoes. Y por último, los pop it candies, que fueron los dulces que truenan en la boca. Y bueno amigos, ha sido todo por el día de hoy, por este video. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like, revienten el botón de like y de me gusta. Y no olviden comentar, hashtag, lo más deli. Ok, y denos sus comentarios para si quieren que hagamos más videos de este estilo. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Dale like y activen la campanita! Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Bye!